Yo soy el hijo de lana, el hijo de lana, deus besa, jajay. Yo soy el hijo de lana, el hijo de lana. Oye, gala, a mí no me importa nada con lo que me da la gana. Yo soy el hijo de lana, chingo y jodo toda la semana. Ya conoces la trama, huy las diferentes en mi cama. Yo soy el hijo de lana, mucho estilo, tengo mucha parla. Déjame no seas forzada, di que no me amas, tú estás engañada. Pero ni bola te paraba, que yo soy el hijo de lana. Yo soy el hijo de lana, con plata, monta y mucha fama. Ese man que tienes, no me gana. El que te da la talla, recuerdo los consejos que mamá me enseñaba. Sabes que si te perdías te encontraba. Yo soy el hijo de lana, no lo vayas a olvidar. Yo soy el que a ti te daba, conmigo bien estabas. No sé por qué te marchas, sé que te hago falta. Eres libre, huela, tienes alas. Nadie es perfecto, todos fallan. Me extraña, se nota en su mirada. Quiere ver a vos de la jamaicana. Yo soy el hijo de lana, el hijo de lana. Soy el hijo de lana, y seguimos en la fama. Quisiste viajarme a Carrebarra, pero ya viste que no te funcionaba. Por una guila no voy a pelear. En el pasado quedaron esas lágrimas que lloraba. Tuve que progresar y superar. Tengo guiales como arena del mar. Ahora todas quieren linkear. Pensabas que iba a morir si me llegabas a dejar. O por tu falta de amar. A lo contrario ahora me siento mejor. Mami, no te voy a engañar. Pero solo me gusta estar. Y sé que nunca encontrarás a otro que me llegue a comparar. Sé que eso te va a matar. Es que hoy siempre vino con lujos y originales. ¿Por qué? Soy el hijo de lana. Soy el que a ti te daba, conmigo bien estabas. No sé por qué te marchas, sé que te hago falta. Eres libre, huela, tienes alas. Nariz perfecto, todos fallan. Me extraña, se nota en su mirada. Quiere ver a dónde es la fama y cana. Yo soy el hijo de lana. El hijo de lana. Te bus besa. Ja, ja. Yo soy el hijo de lana. El hijo de lana. Usted sabe de Neiro. No.